que también amigos bienvenidos una vez más al segundo vídeo de lo que es el sistema de internet por ficha el internet por hotspot decidimos hacer un segundo vídeo ya que pues el primer vídeo más o menos anda entre 15 minutos y bueno para no pues tenerlos ahí tanto tiempo pegados al celular o a la pantalla o a la computadora para que pues ahora sí que fuera rápido y bueno por ese motivo pues estamos haciendo este segundo vídeo para que ustedes vean cómo es que se hace la conexión de este equipo de internet entonces como les comentaba pues vamos a iniciar con este tutorial de posee ahora sí que de su canal de servicio técnico y cctv pues pues yo ya tengo por aquí listo prácticamente mi escenario lo que voy a utilizar y ya tengo lo que es un cable de red que viene desde mi propio modem conectado pues desde mi modem del servicio de internet ya tengo el cable de red disponible con la salida internet bien tengo lo que es conectado o listo o preparado un pequeño switch pues de la marca heat vision este switch es de un switch poe para alimentar cámaras pero en este caso pues vamos a utilizarlo para poder conectar lo que es el cable de red a este pequeño switch y así poder conectar lo que es nuestra antena que es internet y pues alimentarlo de pues de internet vaya y posteriormente podemos conectar lo que son las antenas que tenemos aquí que es una dos y tres que es la que cuento en este caso en este caso vamos a utilizar la marca ubikiti un anostation loco m5 y también unos eap 115 de la marca tepelin para poder conectarlos al sistema de get internet vale entonces vamos a proceder a hacer estas conexiones para que ustedes vean cuál es el procedimiento cuando ustedes instalen estos equipos en un lugar pues primero hay que conectar el equipo a internet a un switch a un router y de ahí sacar un cable conectarlo a lo que es a la salida internet y así poder distribuir sus redes vale entonces en este caso voy a proceder a conectar primeramente mi inyector poe que es del de nuestra antena gisca 3 tengo por aquí preparado lo que es un pequeño conector de corriente voy a conectarlo y seguido de esto voy a conectar lo que es un cable perdón voy a conectar si un cable para eh ponerlo a la salida poe de nuestro conector de alimentación de nuestro gisca 3 vale entonces con ex conecto a este cable al poe y del poe la voy a conectar lo que es a mi entrada WAM vale ahí está perfecto ya lo tengo conectado lo que es a mi entrada WAM ahora procedo a conectar el cable que viene directamente de mi módem de internet bien aquí lo tenemos voy a conectarlo a al dispositivo o el inyector poe que es a la entrada LAN de nuestro conector o de nuestro o de nuestro sistema de alimentación vale entonces aquí ya tengo conectado lo que es el cable de red a mi entrada LAN de nuestro inyector poe la salida poe nos llega a lo que es a la entrada WAM de nuestra antena y ya tenemos disponible lo que es el otro conector o la otra salida que es la LAN la red local que va a generar este dispositivo vale bien todavía no conecto nada en este pequeño switch el switch se va a alimentar de la salida LAN de este dispositivo de esta antena vale esto ya configurado lógicamente ahorita no hemos configurado nada pero una vez ya configurado este equipo ya lo puedo conectar de esta manera que ya lo tengo conectado una vez configurado lo conecto a internet internet lo conecto a la entrada LAN salida poe entrada WAM y de ahí para empezar a distribuir la señal o el sistema de hotspot por medio de la salida LAN de nuestro equipo voy a conectar un cable que de aquí hacia mi switch de 5 puertos y de aquí pues iré conectando lo que son mis antenas mis puntos de acceso para poder así también tener o poder distribuir por medio de esas antenas ya sea como punto a punto a punto o puntos de acceso vale este equipo ya lo podemos montar en un lugar en un lugar ya sea interior o exterior para poder distribuir la señal del hotspot de nuestro equipo todavía aquí ya nuestro equipo lo tengo preparado ya para usarlo y distribuir la señal de internet por medio de fichas vale bueno voy a dejar tantito este esta antena por acá y voy a conectar lo que es un segundo cable aquí tenemos un segundo cable vale tenemos conectado lo que es un cable más de nuestro sistema bien ahora a la salida LAN ahora si voy a conectar este cable a mi pequeño suite de 5 puertos voy a conectarlo a lo que es mi entrada internet de nuestro dispositivo perfecto bien ahora mi dispositivo de 5 puertos o bien de 4 puertos ya lo puedo usar para distribuir mi internet por medio del sistema de GETS internet por medio del GISK1 perdón por medio del GISK3 que ya está siendo alimentada de nuestro sistema host pod GETS internet vale ahora pues ya tengo disponible 4 puertos dispositivos para poder conectar para poder conectar diferentes dispositivos una computadora una lab antenas sea para punto a punto o punto de acceso como un access point para interior vale bien prácticamente ya aquí ya tengo armado mi sistema de hotspot de forma local y también por medio de la VLAN que es la señal de internet por medio del wifi perfecto vamos bien hasta ahí muy bien ahora yo ya como les digo ya lo puedo eh instalar colocar la tapa de de nuestra antena y colocarla en un lugar adecuado esto si lo quiero llevar al exterior o lo simplemente lo puedo colocar al interior de nuestro eh local oficina y de ahí pues conectar los demás equipos bien como les decía yo pues puedo conectar distintas marcas ya sea wikiti marca tebelin altai eh tenda en fin distintos equipos de distintas marcas ya sea para poder alimentarlo del sistema gets internet no importa la marca mientras sirva para poder distribuirlo en una red eh local una red eh punto a punto punto multipunto sea las marcas que sea ustedes pueden utilizar pueden conseguir sus propias marcas pero empezando con el sistema o conectándolo con el sistema de gets internet vale no sé si vamos bien hasta ahí vamos siguiendo nuestra forma de de distribución eh yo aquí pues voy a conectar lo que es un cable un cable de red normal entonces yo voy a de aquí voy a conectar lo que es un cable a mis salidas disponibles LAN de nuestro switch y voy a conectar lo que es el cable a mi EAP115 de la marca tebelin lo conecto y ya con esto estoy distribuyendo mi señal de forma eh local la red local por medio de un cable saliendo del switch a nuestro punto de acceso y así sucesivamente puedo conectar un siguiente cable otra antena en este caso podemos conectar lo que es nuestro NanoLoco M5 que esta maneja la frecuencia de 5 GHz y esta maneja la de 2.4 nuestra antena Gets Internet K HisK3 eh maneja la frecuencia de 2 puntos de 2.4 entonces como les comenté eh conecto un cable a nuestra salida LAN conecto a lo que es el POE de la antena a la entrada LAN y de aquí solamente me faltaría conectar lo que es un cable de la salida POE a mi antena lo que es NanoStation Loco M5 para poder así colocarlo igual para exterior y distribuir mi señal por medio de esta antena ¿sale? entonces pues prácticamente de esta manera quedaría las conexiones con este sistema Gets Internet HisK3 bien eh vamos a dejar también por aquí tantito el video ya que si nos vamos de largo pues va este video pues va a seguir pues ahora sí que va a ser aburrido para ustedes entonces vamos a dejarlo hasta aquí eh ya vimos cómo es la conexión ahorita vamos a plasmarla aquí en el pizarrón para que ustedes vean cuál fue el procedimiento y así ustedes pueden darse una idea de cómo serían sus conexiones utilizando como el servidor principal host pod nuestro HisK3 o HisK1 HisK2 hay en este momento el R1 perdón el R2 R4 R6 R10 R40 y el R80 para ya una infraestructura muy muy grande ¿vale? entonces vamos a dejarlo hasta aquí tantito estas conexiones vamos a irnos aquí a nuestro pizarrón para plasmar eh cuál sería pues nuestra propia red cómo estaría implementada cómo sería la conexión regresamos entonces vamos a proceder entonces a plasmar lo que hicimos aquí a nuestro pizarrón para que ustedes tengan una buena idea o más más idea bien vamos a marcar con color azul nuestro sistema eh internet lo que es que nos llega por medio de nuestro servicio de internet ya sea satelital o por medio de fibra cable etc. ¿vale? aquí tenemos lo que es nuestra nube es el internet ya tenemos nuestro servicio de internet ahora vamos a a bajarlo lógicamente por medio de un cable y por medio de un módel ok ya tenemos lo que es un módel que nos está ligando al servicio de internet bien bien a este módel tiene unas salidas unas salidas LAN donde nosotros podemos conectarnos por medio de un cable bien ahora vamos a simular de un cable que nos llegó aquí y lo conectamos a nuestro fuente de alimentación de nuestra antena es la que tenemos aquí aquí ya no conectamos un switch este switch va posteriormente a la antena ¿vale? entonces simulamos que es un cable que sacamos de aquí y llegó a nuestro conector a nuestro conector va entró a lo que es a la entrada o al puerto LAN y de ahí sacamos un cable de nuestra salida POE y colocamos nuestra antena HIST-K3 la conectamos a la entrada a la entrada WAM ¿vale? vamos a poner HIST-K3 ese es el POE POE esta es la entrada WAM y tenemos disponible la entrada LAN entrada WAM y salida LAN ¿vale? hasta ahí vamos bien bien ahora vamos a dibujar lo que es nuestro switch bueno en este caso ya con tener conectado lo que es este sistema o esta antena aquí ya nosotros podemos tener la señal WIFI o inalámbrica de nuestro de nuestra de nuestro propio sistema HIST-K3 nosotros ya con esto ya podemos estar distribuyendo o vendiendo fichas hotspot para conectarse por medio de esta antena ya los usuarios se pueden comprar una ficha y poder conectarse por medio de esta antena ¿vale? hasta ahí esto ya puede funcionar pero en este caso vamos a simular que nosotros nos vamos a emplear ¿no? vamos a emplearnos vamos a distribuir vamos a generar más redes ¿no? entonces nosotros pues tenemos disponible lo que es la salida LAN al tener una salida LAN nosotros podemos conectar lo que es un switch una antena una antena etcétera por lo tanto vamos a dibujar lo que es otro cable que sale de la salida LAN y se conecta a un switch a un switch a un switch de en este caso es de 5 puertos son una entrada LAN y bueno una entrada WAM y las salidas serían las las LAN ok, vamos a simular que este cable que nuestro cable que viene de la antena K3 K3 entra a nuestro propio switch aquí vamos a ponerle switch ahí está switch vale entonces aquí ya vamos a tener disponibilidad para conectar más dispositivos entonces voy a marcar lo que es lógicamente este dispositivo tiene que ser alimentado por medio de de energía y bien aquí voy a dibujar lo que es una antena aquí voy a poner aquí voy a poner el nano station loco m 5 vale aquí pues ya saldría un cable a lo que es al POE de esa antena vale POE cada antena tiene su propia forma de alimentarse entonces entra a lo que es la entrada POE y sale otro cable y se conecta para dar servicio de internet por medio de la del switch vale con esta antena ya esta haré repitiendo señal de wifi a 5 gigahertz sale esto es a 2.4 2.4 2.4 gigahertz sale ok ahora vamos a dibujar un cable más y vamos a dibujar lo que es un punto de acceso de la marca Tepelin que más o menos vamos a dibujarlo en forma ovalada y bueno vamos a ponerle aquí aquí el EAP 115 recuerden no importa la marca mientras sea para usarlo como punto de acceso ustedes pueden escoger su propia marca mientras venga de una red que es internet vale entonces pues aquí vamos a conectar lo que es nuestro punto de acceso de la marca Tepelin vamos a ponerla por acá T Tepelin y ya nosotros estamos repartiendo con EAP 115 a 2.4 perdón a 2.4 gigahertz vale ahora voy a dibujar lo que es una tercera antena que sería una marca Altai vamos a conectar un cable va y vamos a dibujar lo que es una antena en este caso un Altai C1N C1N ustedes pueden utilizar el modelo que sea ya sea sectorial o nidireccional en fin y que esta pues sea de la marca Altai ahí está maneja también lo que es 2.4 perdón dependiendo del modelo puede ser 2.4 o 5 gigahertz el modelo que ustedes coloquen pues va distribuir su señal a 2.4 o a 5 gigahertz y de forma inalámbrica ustedes pueden distribuir su señal ahora voy a dibujar a otro ahora como si fuera un punto a punto de un punto a otro para llevar la internet de un punto a otro vale si el switch y aquí pues ya no tiene puertos pues vamos a colocar uno que tenga más puertos lógicamente vale vale saco lo que es otro cable vale coloco lo que es una antena de la marca Ubiquiti Libin M5 vamos más o menos de esta forma más o menos y bueno conectando lo que es en forma pues al POE y del POE pues a nuestra propia antena y de aquí pues ya saldría lo que es la señal para hacer un enlace no vamos a dibujarlo más o menos así y vamos a poner esta que es la Libin M5 la estoy abriendo para no utilizar tanto entonces del otro lado pues igual puedo colocar lo que es otra antena de la marca Ubiquiti Libin M5 pues aquí lógicamente ya configurado los dos se conecta lo que es un cable conectas tu switch o routers o router o puedes colocar lo que es este dispositivo pero pues aquí ya esto ya está funcionando funcionando correctamente en la misma red LAN por lo tanto pues no necesitas colocar otro dispositivo de estos sino que puedes colocar otro otro tipo de antena ya sea de la marca TPLIN EAP125 EAP115 etc. para poder distribuir de forma inalámbrica sea 360 grados o en forma sectorial vale pero esto ya está funcionando correctamente desde la red LAN desde nuestro dispositivo GISK3 con esto llegas conectas tu antena bajas por medio de un cable conectas otro punto de acceso para distribuir el internet de forma inalámbrica y pues bueno pues hacer el enlace para que tengan comunicación entre ellos y así poder tener lo que es un enlace punto a punto o punto a multipunto bien prácticamente de esta manera como pueden observar este es más o menos el sistema o la forma de conectarnos para que nuestro dispositivo en este caso Higgs K3 nos administre nuestras redes nuestras redes inalámbricas nuestras redes punto a multipunto punto a punto partiendo desde un sistema de GETS internet ya sea el modelo que sea siempre y cuando saliendo saliendo de lado la salida LAN poner un dispositivo switch y de ahí distribuirlos en diferentes puntos pues para expandirse en todas las zonas esto es más o menos un sistema pues básico esto no se trata de tener un dispositivo ya sea un servicio de internet dedicado puede ser satelital fibra cobre etcétera cualquier compañía simplemente conectando dispositivo a la red y de ahí sacar tus subredes tus enlaces vale otra ventaja de este equipo no necesita pues llevar lógicamente al internet de un punto a otro para poder estar generando fichas en la misma red yo aquí pues prácticamente está plasmado de una forma de una forma local pero pues se puede hacer en otra forma distinta ahora como les comentaba voy a guardar esto como les comentaba hace rato yo desde aquí desde la conexión principal que hice yo ya puedo generar mis fichas y venderlos en forma local vale yo aquí ya estoy administrando este sistema por medio por medio por medio de de la nube puede ser local o por medio de la nube vale ahora yo puedo contar con otro sistema de internet ya sea satelital voy a dibujar aquí lo que es una antena un plato eh llego aquí vamos a tomar en cuenta que esta es una casa vale y estoy recibiendo la señal por medio de satélites bien ya tengo mi servicio de internet esto puede ser en otro lugar en otra zona en otro estado en otro municipio etcétera lo mismo yo llego de mi modem vamos a hacer de cuenta que este es mi modem que nos dejan del servicio satelital saco un cable y conecto lo que es otra vez vamos a hacer mejor esta aquí de esta forma tengo cable conecto lo que es mi adaptador de corriente al POE lo mismo que aquí vale saco otro cable y conecto lo que es otra antena puede ser otra antena de esta de este modelo Gisca 3 o conecto lo que es directamente un switch un switch el R2 R4 R10 R40 agarro un cable agarro un cable de mi modem satelital coloco lo que es el switch en este caso vamos a poner el R10 ¿no? que soporta un poquito más de TROPUC vale tengo aquí mi Gis R10 ahí está Gis R10 voy a borrar esto vale ahora yo desde aquí ya puedo conectar no necesito un equipo de estos para poder ya distribuirlo necesito equipos para puntos de acceso equipos para distribuir directamente al internet ya sea por medio de enlaces punto a punto o enlaces como punto un punto de acceso pues un access point para poder distribuir yo aquí puedo conectar un cable puedo conectar un AP puedo conectar otro AP puedo conectar lo que es un power beam para mandar un enlace a otro punto puedo conectar lo que es una TP-Link una TP-Link para poder distribuir la internet localmente o puedo conectar lo que es una computadora ya sea para un ciber internet para poder igual restringir las velocidades de cada computadora aquí vamos a poner AP AP puede ser aquí otro AP si se fijan esto es como conectar lo que es una antena directamente del servicio de internet de un punto y este es como conectar un switch de GIS R10 igual de la marca GIST internet para poder montar tus antenas tus equipos y poder distribuirlos ahora vamos a borrar tantito esto por acá vamos a dejar lo que es vamos a dejarlo así más o menos bien ahora para poder llegar y conectarse de este punto al otro punto sin tener que comprar dos fichas o varias fichas para poder conectarlo en diferentes poder desconectarse en diferentes lugares este puede puede estar en Guerrero y este puede estar en México están en diferentes puntos en diferentes estados vale ahora como podemos conectar para que esto funcione con la misma ficha pues estos equipos estos equipos se dan de alta por medio del sistema en la nube que se llama cloud a ver cloud ap login ap login login .com aquí vamos a ingresar registramos este dispositivo lo damos de alta y también conectamos y damos de alta este equipo todo a la nube bien la administración de estas dos antenas bueno en este caso una antena y un switch la administración todo va desde internet cloud en la nube el sistema de administración es en la nube ahora como podemos generar las fichas para que todos sean compatibles decíamos aquí que podemos administrar esto en forma local lo local local podemos generar en forma local estos dos también desde la nube pero aquí si queremos que esto funcione en los dos estados entonces sería en forma grupal en grupo grupos ya en el tercer video que hagamos vamos a ver como pues crear esos grupos ingresar o unir esos dos sistemas de los dos estados para poder así crear esas fichas en forma de group entonces pues así más o menos es como estaríamos prácticamente administrando un sistema de host pod en la nube con las marcas de get internet bien pues esta es la forma de cómo podemos generar ingresos muy rápidamente y pues sobre todo pues no necesitamos tener una red en un lugar e ir cambiándonos e ir cambiándonos de lugar para poder hacer generar las fichas distribuirlas venderlas para que los clientes se puedan conectar etcétera simplemente se puede vender desde un punto y de ahí pues el cliente se pueda conectar en diferentes puntos estados sin tener que comprar distintas fichas o más fichas para poder conectarse ¿vale? entonces hasta aquí en este video vamos a hacer otro video para que vean cómo se configura el GIS-K3 ¿vale? entonces espero que les haya gustado este video no duden en suscribirse a nuestro canal y compartir este video por las redes sociales suscríbanse compartan y nos vemos en el próximo video gracias